Oí el ruido de rotas salidas, de hecho ahora no te invadirá, ya su trono de inicio. En los grandes silencios, te pedimos que usen los vehículos que recorran los caminos con precaución y seguridad. Eviten toda imprudencia peligrosa para nosotros y tanto si van de viaje por placer o necesidad, experimente siempre la compañía de Cristo que vive en la iglesia por los siglos de los siglos. ¿Crees que va a ser un adiós la chapa para hacer enfrentar a siempre? Diríamos, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Hacemos la escuela de manejo. No es fácil. Económicamente, nos hemos buscado y nos hemos puesto todo lo que teníamos que poner, por ahí siendo sacrificios grandes, pero hemos comprado todo y con la pequeña ayuda del intendente que nos ha dado para algunos materiales. El único, porque aprendiendo a atacar, aparentemente, hace el oído sordo, hablan y después se olvidan de todo. Y, como dijo el señor Laguna, el semáforo amarillo, ¿qué es semáforo? No es semáforo amarillo, es semáforo sábado, porque de ahí viene todo el occidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!